Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estuve de viaje, no estuve aquí, pero estuve estudiando, aprendí, me hicieron falta a ustedes, no pude poner todos los episodios allá que tenía que poner, pero déjenme decir una cosa, traigo cosas interesantes, traigo cosas nuevas, he descubierto otras cosas nuevas que a ustedes les va a fascinar. Para todos aquellos de ustedes que quieren mejorar el metabolismo, mejorar la salud, viene información interesante y hoy vamos a hablar de El Movimiento, vamos a hablar de El Movimiento y les está hablando Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Ok, quiero decirles que el metabolismo, cuando hablamos de metabolismo, el metabolismo no es otra cosa que movimiento, el metabolismo es movimiento. Fíjense, eso parece algo sencillo, pero vamos a explorarlo un poquitito más porque en la vida cuando uno tiene éxito en algo es porque lo entiende. Pregúntese usted un momento, cuando usted se equivocó con algo, ¿por qué se equivocó? No fue porque algo no sabía sobre eso. Los otros días hablaba con una chica y me decía, es que me equivoqué porque escogí la pareja, escogí la pareja incorrecta y yo le preguntaba, ¿y si tú hubieras sabido que esa era la pareja incorrecta, la hubieras escogido? Me dice, ¡ay no! Quiere eso decir que cuando uno se equivoca siempre es porque no sabe. Así que vamos a hablar del conocimiento que es lo más importante. El metabolismo, la palabra metabolismo es una palabra del español que tiene su origen en el griego o en el latín como todas las palabras del español. Esta palabra viene de meta. Meta viene del griego y es una palabra que quiere decir movimiento, movimiento o cambio. O sea que la palabra metabolismo está compuesta en su origen, en lo que llaman la etimología que es el origen de la palabra, en meta. Que meta es movimiento o cambio. Así que cuando nosotros hablamos del metabolismo estamos hablando de movimiento o cambio. Pero vamos a expandirlo un poquito más. Fíjense, cuando hay movimiento eso significa que esta partícula que está aquí se movió hasta acá y cubrió una distancia. Eso es lo que podríamos decir que es movimiento. Si esta partícula que está aquí se mueve hasta aquí y se queda aquí pues eso es muy poco movimiento y si esta partícula se mueve muy cerquita pues ahí construimos una masa. Una persona que tiene problemas de sobrepeso se está pareciendo más a esto y uno de esos flacos condenados que hay por ahí que come como loco y no engorda pues se parece más a esto porque tiene movimiento. La persona que dice tengo un metabolismo lento, en efecto lo que está diciendo es tengo un cuerpo que cuando procesa los alimentos en vez de convertirlos en energía para hacer energía, para hacer movimiento, para hacer ejercicio, para vivir, lo almacena porque la grasa almacenada en el cuerpo no es otra cosa que energía almacenada. Hemos dicho anteriormente por ejemplo que el oso polar se pone bien gordito y come mucho y se pone bien lleno de grasa ¿para qué? Para poder hibernar y dormir por 3 meses y al final de esos 3 meses amanece flaco ¿por qué? Porque ahora se pudo comer toda esa grasa mientras él dormía. Esa grasa es energía almacenada. Así que si su cuerpo está teniendo una tendencia a que usted nota que su cuerpo que a lo mejor cuando se casó era así y ahora está haciendo así y sigue haciendo así y está haciendo así pues su cuerpo está haciendo esto, está almacenando energía. Si usted empieza a adelgazar pues esa energía empieza a salir, a gastarse y usted va hacia un cuerpo más delgado. ¿Cómo lo hace? Mejorando el metabolismo pero cuando usted mejora el metabolismo usted lo que está mejorando es el movimiento. Todas las recomendaciones que damos en Metabolismo TV están diseñadas para mejorar el movimiento dentro de su cuerpo. Ejemplo, si usted toma agua usted aumenta el movimiento porque al tomar agua pues tiene que ir al baño, tiene que orinar, tiene que mover los tóxicos y eso causa movimiento. Si usted hace ejercicio pues usted causa movimiento y eso despierta el metabolismo y quema la grasa. Cualquier cosa que sea hacer movimiento le va a ayudar a mejorar el metabolismo. Cualquier cosa que sea estar sentado frente a un computador sin moverse le va a bajar el metabolismo. ¿Cómo se refleja el movimiento? El movimiento se refleja también en la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, si yo tomo las dos manos y hago esto, movimiento contra movimiento creo calor. Ahora las manos están calientes. Usted puede notar que la persona que tiene un metabolismo bien bueno usted lo toca y está calientito y el que tiene un metabolismo bien lento usted lo toca y está bien frío. Eso quiere decir que el que está calientito tiene mucha energía, o sea tiene mucha energía, mucha energía y esa energía crea calor, crea una temperatura, pero la persona que tiene un metabolismo lento tiene bien poquita energía y ese cuerpo va a estar frío. A veces yo saludo a alguien y nada más que de saludarlo yo sé cómo está el metabolismo. Si usted padece de frío en las manos, padece de frío en los pies, pues ya usted sabe que tiene un metabolismo lento. Si usted es de lo que le molesta el calor en cualquier sitio, hasta en los sitios donde la gente se está creando de frío, pues ya usted sabe que tiene un metabolismo ágil. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene mucho movimiento. Entonces ¿Cuál es la noticia de esto? El metabolismo se reduce a movimiento. Todo lo que hablamos en Metabolismo TV es relativo al metabolismo y el metabolismo no es otra cosa que hablar de movimiento. Así que la invitación que les hago ahora al regresar a hacer nuevos episodios para el año 2002 y seguido es que vamos a mejorar entre ustedes y nosotros, vamos a mejorar su movimiento, vamos a mejorar su metabolismo y al mejorar el metabolismo también va a mejorar la salud y el nivel de energía que usted tiene para vivir la vida. Entonces esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.